Cuesquita Bolivana y se va en la primarita Ya no la he de ver por su ingratitud Que se vaya de mi mente para no volver Que se vaya de mi mente para no volver Ahora se ha rompido el piso ¡Segundita Palomita! ¡Segundita Palomita! ¡Segundita Palomita! Que se vaya de mi mente para no volver Ahora sí ¡Segundita Palomita! ¡Segundita Palomita! ¡Segundita Palomita! ¡Segundita Palomita!